¡Estoy aburrido! ¿Podemos jugar algo? ¡Oh, yo conozco un juego! Solo necesitamos dos sillas, un pastel y un... Yo creo que podemos jugar algo que no ponga en riesgo nuestra salud anal. ¡Oh, oh! Hace poco descubrí que hay un RPG de Sonic. ¡Sí, Final Fantasy Sonic X! ¡Buen juego! ¡No, no! ¡Un oficial! ¿Te refieres al que se puede jugar con una mano? Estoy muy seguro que no están hablando del mismo juego, pero sí. ¿Podemos jugarlo, señor Gappa? Tommy, hay formas más rápidas de espirruñar el infierno. ¡Por favor! No puedo comprarlo porque soy un personaje ficticio que no crece y me quedaré como un niño por siempre que necesita ayuda de los demás. ¡Wow! Si lo pones así, no puedo negarme. ¡Ah, está bien, Tommy! Haré el sacrificio contigo. ¡Yo también! ¡Y no se preocupen! ¡Tengo pastel para aguantar! Espera, si estás comiendo pastel... ¡Oh, no! ¡Saben! ¡Disfruto mucho los RPG! No, en serio, tal vez no es un género del cual hable mucho en el canal, pero si no estoy peleando contra hombres bolsas en Yakuza o viajando en el tiempo en Krono Trigger, estoy sacando mi persona interna. Solo no saques tu persona en la vida real, sobre todo si eres fan del 3. ¡Just fucking die! Y hubo un tiempo donde las franquicias más grandes de videojuegos comenzaron a probar también este género, sobre todo Mario, con no solo uno, sino 3 sagas RPG en su poder. Aunque, ¿en qué género no estaba Mario? ¡Es la Barbie de los videojuegos! Pero toda Barbie necesita su Ken, y ese es Sonic. Ahora, no me refiero literalmente porque no quiero revivir mis traumas, pero al igual que Mario, Sonic también probaba muchos géneros, y una vez cayó en el RPG, con Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Siendo el gameplay de Sonic bastante dinámico siempre, porque esa era su premisa, llevarlo al RPG levantaba muchas cejas, pero hey, si Mega Man pudo, ¿por qué no la rata también? Aparte, era desarrollado por Bioware, la misma empresa que creó una de las sagas más famosas, Mass Effect. O sea, ¿qué podría malir sal? ¿10 horas de juego más tarde? ¡Está horrible! Un RPG de Sonic tiene tanto potencial, pero si tu juego está hecho con el culo de la tía turbina, entonces ese potencial se va a la basura. Sé que muchos me dicen que Sonic Chronicles es solo mediocre, ya saben, un juego meh, y en parte estoy de acuerdo, pero eso no detuvo a Valan de ser considerado malo, y ese también podríamos decir que es jugable, pero aburrido a más no poder. Y si bien, no creo que sea peor que Sonic 2006, porque nada va a superar esto. Con el solo hecho de que pueda recomendar más de 20 RPGs mejores, no lo pone tampoco en un buen puesto. ¿Tiene ideas interesantes? ¡Sí! ¿Fueron bien desarrolladas? ¡Ja ja! ¡No! Así que, hablemos de Sonic Chronicles, y sin ya dejar de hacer un chiste de por qué Shadow es el más... ¡¿Qué es eso?! Sonic Chronicles salió en 2008 para la Nintendo DS, y no voy a mentir, si ven el trailer hasta te da unas vibras de adventure. O sea, hicieron modelos 3D y animaciones únicas para promocionar este juego. Claro que luego ves las animaciones in-game y estás tipo... ¡No mames, qué asco! Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora, sé que uno de los puntos fuertes de cualquier RPG es la historia, ya que al tener un gameplay más pausado, ésta se puede desarrollar mejor y enfocar en los personajes. Pero al mismo tiempo, siento que el gameplay no debe ser dejado de lado, puesto que no es una novela visual. Al final del día, estos dos pilares hacen grandiosos a los RPGs que he jugado. Y al menos por la parte del gameplay, Sonic Chronicles se volvió puro cáncer. A ver, el juego no es injugable. La verdad, en un punto me sacó algo de diversión. Y me refiero a los primeros 10 minutos de juego. De ahí se vuelve bastante monótono y aburrido, con mecánicas recontra tediosas. Y lo que yo considero peor, más desbalanceado que el carajo. Ahora, si eres fan de los RPG, sabrás cómo es el combate. ¡El que jala el gatillo gana! No, eso es RPG, abuelo. Ya saben, combate por turnos. Tienes ataques especiales y subes experiencia a ganar para seguir mejorando tu personaje. Mi mayor problema con todo eso es... Bueno, casi todo. Debo dejar de juntarme tanto con Dani. Pero si tuviera que elegir, lo que más me estresó serían los movimientos PAO. Vean los movimientos PAO como los ataques especiales que te cuestan maná. En este caso, te cuestan puntos PAO. Y la verdad, sin estos, no vas a poder ganar el juego. Porque llegan a hacer tanto daño. Hasta hay algunos que combinan las habilidades de dos personajes. Y logran ser muy necesario para vencer varios jefes. Pero aunque en varios RPGs haya un pequeño minijuego en las animaciones para potenciar dicho daño o esas cosas. Aquí se pasan de verga, porque son quick time events super largos. En donde si te equivocas en uno, puede llegar a bajar tu daño considerablemente. O de plano, fallarlo. Y sí, todo es en la pantalla táctil. Más bien, todo el juego es táctil. Y eso es algo que verdaderamente no me gusta, porque se siente forzoso. Sobre todo con el tema de la exploración de mundo. Pero volviendo a los combates, los movimientos PAO son demasiado necesarios. Y tan fácil de cagarla, que se vuelve bastante estresante. Y al ser también recontra largos, hacen eternos los combates. Mira lo que tarda un PAO move. ¡Ya cómete la maldita naranja! Ahora imagínate ver eso todos los malditos combates. Hay algunos que son tan necesarios para ganar el juego. Como las habilidades de cura de Krim o Tails. O la habilidad de Krim de recargar los puntos PAO. Basta que hagas un solo error, te marca como fail. Desperdiciaste puntos y posiblemente tengas que reiniciar el combate de cero, porque ya te van a matar a todos. El más largo es la habilidad de revivir de Krim. Hermano, tiene que hacerse toda la coreografía de Smooth Criminal para solo revivir con uno de vida a alguien y que te lo vuelvan a matar en ese mismo turno. Y no solo hacer tus PAO move es agobiante, sino los enemigos también pueden hacerlos. Y para esquivarlo, tienes que bailar en toda la pantalla para que no te maten. Y sí, te pueden matar. O sea, amigos, ¿aló? Estoy jugando un RPG, no fucking osu. Hace los combates dinámicos, sí. Pero les juro que cuando entro a combate, no puedo despegar los ojos de cada bendito Quick Time Event. Porque si fallo el de los enemigos, recibo un re chingo de daño. Y si fallo los míos, no hago una verga de daño o curo. Así que más de lo que estoy tenso en los combates, que divirtiéndome. Y se preguntarán, entonces, ¿por qué no haces ataques básicos? Lo cual responderé con un si hago, pero no sé qué ha hecho este pinche juego, que el porcentaje de ataque exitoso es tan raro. O sea, les juro que nunca he visto tantos fallos en otro RPG. Entiendo cuando el enemigo se pone un buff de evasión o algo así, pero aún sin eso, los personajes pueden fallar tantas veces que siento que desperdicio un turno con esto. Llegó un momento en el juego donde literalmente fallar una cura con Cream era GG para mi combate. Y aquí es donde me salvaron los Chao. Los Chao los puedes encontrar como huevos en los niveles, y cada uno tiene buffos que puede ser equipado a un personaje. Y hay uno en especial que literalmente permite que nunca falles los movimientos Pao. Equípáselo a Cream y harás el juego más justo. Pero por lo que tengo entendido, los Chao salen de manera random, así que hasta que te salga, Cream seguirá siendo jugadora de Ozu. ¿Te puedes acostumbrar a los combates? Sí, ¿siguen siendo aburridos? Claro que sí, sobre todo porque hay enemigos con armaduras que necesitas penetración para ganarles. Otros que se regeneran por turnos hasta reviven, teniendo que matarlos a todos al mismo tiempo. Es demasiado estresante, y si quieres escapar, no te vas y ya, no. De la nada se vuelve Pepsiman donde tienes que saltar cajas y si lo haces mal te agarran de nuevo. Nada está bien, todo está de la chingada cabrón, gracias por preguntar. Aún así como les dije, te puedes acostumbrar a todo lo demás, salvo al desbalance del juego. En un área puedes vencer fácilmente ya a cualquier enemigo, pero viene el fucking boss con 300 de vida y te hace como 200 de daño, y les juro que me ha pasado más de una vez. Sonic Chronicles te da muchos personajes, lo cual cool porque puedes hacer varias combinaciones y combos, o sea, mira a Eggman, nunca lo vi tan feliz de bailar. Pero de qué sirve si ni los puedes cambiar en combate o cuando estás en el hubworld, no, tienes que ir hasta tu punto safe, que la mayoría de veces es la casa de Tails, para ahí cambiarlos. Por eso me encantó el capítulo 5, ya que se dividían en dos grupos, y fue ese capítulo donde más sentí que le saqué provecho a los personajes. Y podría seguir quejándome de lo tedioso que es este, pero creo que ya se entendió. Más bien, llegó un punto en el cual también comencé a evitar los combates, porque ya estaba cansado, y me di cuenta que muchos no tenían una verga de experiencia, pero evitar los combates era tan difícil con el control de la pantalla táctil. Saben, cuando exploro el mundo y demás cosas, no lo siento tan mal, pero cuando quieres escapar de un enemigo y te quedas trabado en una pared, porque tampoco es que la cámara ayude en varios casos, es cuando la pantalla táctil se comienza a ser agobiante. Lo que sí me estresa bastante es cuando recorres la mitad de la zona con un equipo, y al último el juego decide que necesitas un escalador. Eso significa que tengo que volver hasta la zamputa, escapar a veces porque se comienza a ser hasta injusto el minijuego, cambiar un personaje, y ahora sí, volver hasta ese mismo punto. Personalmente las zonas no se ven mal, pero no es nada fuera del otro mundo. Más bien, si te paras a verlo con mejor detalle, la mayoría de backgrounds es solo una imagen en JPG. El mapa ayuda, sí, pero a veces es poco intuitivo, ya que no te dice si hay caminos con salida o no. Si bien el mapa te pone una estrella a tu siguiente objetivo, muchas veces llegar a ese objetivo es súper difícil, ya que no siempre es de frente. A veces para llegar al objetivo tienes que usar una habilidad que se activa en un específico lugar. Y puedes estar horas y horas yendo en círculos buscando dicho punto. ¡Oh, Sonic Team! ¡Pero Sonic Team no hizo este juego! ¡Ay, perdón, es la costumbre! ¡Bioware! Pero si les sirve de algo como punto positivo, me gustan los puzzles que tira cada cierto tiempo. Son simples, pero divertidos, y hacen sentir un poquito más únicos a cada zona. Ahora, algo muy de los juegos de Bioware es la toma de decisiones en los diálogos, y Sonic Chronicles no es la excepción. Este es uno de los apartados que de verdad me gustó. La caracterización de los personajes es bastante interesante, siento que se desarrollan mejor y tienen tiempo de resaltar, hasta sientes que en un momento Tails y Eggman están en plan... Y al mismo tiempo Sonic puede elegir sus respuestas, como cuando Amy le dice a Sonic que ya tiene novio, Sonic puede preocuparse por ella hasta estar un poco celoso, o responderle... No, en serio, puedes ser un hijo de puta con Sonic si lo quieres. Tails siempre le recuerda a Sonic de guardar la partida, y Sonic puede estar en plan... ¡Chúbamelo, cojo! Aunque vas a querer que te recuerden eso, porque no hay autosave, tienes que estar guardando todo el tiempo. Aún así, dentro de todo, este enfoque más a los personajes está bastante bueno. Tal vez las decisiones de Sonic y como se expresa no cambia la historia, o sea, no hay un medidor de maldad que cambie el final del juego, aunque eso hubiera estado genial, pero da más tiempo para que la mayoría de personajes se puedan desarrollar, excepto Vic, aún no sé qué mierda hace Vic en el juego. O sea, esta vez no está buscando a Froggy, solo está pasando tiempo con los chicos cool de su salón, hasta que muere aplastado por una camioneta, Dios quiera. Ahora, sé que a varios, aún con sus problemas, les puede gustar los combates, y está bien, la gente tiene derecho a tener una opinión equivocada, broma, broma. Si farmeas lo suficiente y te aprendes bien los movimientos PAW, entiendo que se pueda disfrutar, más bien, seguro hay un hack life que hace el juego muchísimo más fácil, que fuera de bromas agradezco no conocerlo porque así puedo jugar el juego como los creadores quisieron. Pero lo que todos podemos estar de acuerdo, es que la música es horrible. Pero ¿saben qué? Ni siquiera la música. ¿Alguna vez te paraste a escuchar los efectos de sonido de esta cosa? Los golpes parecen sacados de los Looney Tunes. Cuando nace un chao parece que lo hicieron huevo frito. Y vi que al ser golpeado suena igualito que el audio que uso del corchea cuando vomita. Si esperas jugar un juego de Sonic y escuchar algún sonido de, pues, Sonic, no esperes nada, porque parece que todos los sonidos fueron sacados de Royalty Free Music. Ahora, la música de los niveles tampoco se salva, porque pasamos de canciones como esta, a esto. ¿Escuchan eso? Esa es la música que quiero que pongan en mi funeral, capaz revivo de lo mala que es. Y si se preguntan qué es lo que hemos estado escuchando de fondo, son fan remakes de las horribles canciones de este juego, hechas por The Blur Cafex. Ahora, hay una razón tras este problema, y es que en realidad, sí tenían canciones compuestas para este juego. Lamentablemente, por varios temas legales, no se pudieron usar, y con la presión de que el juego estaba a puertas de salir, optaron por usar midis preexistentes de soundtrack de Sonic de diferentes páginas web. Y así terminamos con el SID auditivo que tenemos ahora. Porque si les parece familiar esta canción, es porque es la versión gama baja de Sonic 3D Blast. Pero ni siquiera solo la música. A veces también los sonidos ambientales están para el culo. Este es el taller de Tails. Oh sí nena, el look 10 horas para cuándo. Miren, he jugado muchos juegos de Sonic que no me gustan, pero lo que nunca falla es la música. Este es uno de esos juegos de Sonic que tampoco me gustan, y aparte es un cáncer sonoro. Así que no ayuda tampoco a verlo como una experiencia agradable. Ahora, sinceramente tampoco me gusta cómo se ve los modelos de los personajes. Son como de cartón, pero más culeros. Y no es joda que se parecen a sus juguetes rancios de McDonald's. Tampoco soy muy fan de las cutscenes, puesto que parecen de juego Flash. Lo cual no es por insultar a los juegos Flash. Conozco varios muy buenos. Pero no mamen, esto es la DS de un estudio grande. Mira la cara de Sonic. Uy Knuckles, no debí meterme las esmeraldas por el culo. Y si te gustan, está bien, pero no tapemos el sol con un dedo. Esto no puede ser un estándar de un videojuego de DS. Ni siquiera en 2008. O sea, Rush salió en 2005 y se ve mejor que esto en todo aspecto. O sea, man, todos los personajes tienen un borde blanco en su recuadro de diálogo. Excepto Big, se olvidaron de contornear al gato guatón. También me da mucha risa las portadas de los capítulos. Sobre todo el 2. Es que parece que Knuckles se murió. Ahora, sé que muchos me han comentado que lo único bueno que tiene el juego es la historia. Y no voy a mentir, el concepto que maneja sí me parece muy interesante y me deja con ganas de más. Pero cómo cuenta la historia, la verdad, me parece muy aburrida. Como dije en mi video de Balan, tener una buena idea base y cómo la cuentas es muy diferente. Y Sonic Chronicles no hace un gran trabajo por interesarme en su historia. Por su concepto sí, pero la historia al final del día para hacer un RPG es súper blanda y sin ninguna motivación grande. Pero si no me creen, resumámoslo para que todos estemos en la misma frecuencia. Nuestra historia comienza con nuestros héroes derrotando a Eggman una vez más. Hasta que nos damos cuenta que todo esto solo era un recuerdo. ¿Un recuerdo de que Eggman hizo algo en el pasado que afectará a nuestra historia actual? No, solo un recuerdo de Eggman perdiendo. ¡Cool! Pero volviendo a la trama principal, nos cuentan que Knuckles anda perdido. Al igual que las esmeraldas Chaos. Pero esto Sonic ya lo sabía porque su cavidad anal se sentía aliviado. Ok, ok, ya paro con el meme. Pero un millón de personas lo vieron. Knuckles en realidad está secuestrado por un grupo llamado Marauders. Y después de buscarlo con ayuda de Gunn y toparse con Shadow. Finalmente lo encuentran para salvarlo. Aunque como vemos en la cutscene se salva solito. Después van a buscar a Eggman puesto que piensan que está detrás de esto. Así finalmente lo encuentran y dejan claro que no murió en el recuerdo inicial. Lo cual creo que nadie preguntaba eso. O sea, apenas pasa algo malo todos estaban... ¡Eggman! Así que la sorpresa no fue tan sorpresa. En cualquier caso van a Metropolis porque es ahí donde al parecer movieron Angel Island. Ya que ahora esta es la base de los Marauders. De camino ahí se encuentran con Shade. Una Marauder que les revela a nuestro equipo la verdad. Los Marauders son una tribu de Equitnas llamada los Nocturnus. Lo cual deja Knuckles impactado porque se da cuenta que ya no está solo en este mundo. Pero ya saben. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Y después de muchas cosas finalmente se encuentran cara a cara con el responsable de este problema. El Emperador X. Este quiere conquistar la dimensión de Sonic. Y ya. No, en serio. Emperador X solo sale dos veces en el juego. Y es tu clásico dictador loco que solo quiere poder. Así que no hay mucho trasfondo aquí. Shade también se queda impactada. Puesto que ella pensaba que el plan solo era que la tribu de los Nocturnus vuelva a la dimensión de Sonic. Ya que este era su mundo. Pero una extraña fuerza oscura lo selló en una dimensión llamada Twilight Cage hace mucho tiempo. Aún así a X le chupa tres pingos lo que piense Shade. Este roba la Master Esmeralde y Angel Island Kai. Ahora con su nuevo poder traerá todo el clan Nocturnus para conquistar la dimensión de Sonic. Así. Tails y Ekman construyen una nave para ir a la Twilight Cage y detener a X ahí. Pero Ekman se queda porque dice que alguien tiene que cuidar el portal de regreso. Era bait bro. Está tramando algo como siempre. Sonic junto con Shade que se une a ellos y los demás. Van a la nueva dimensión para detener a X. Y conocen a muchos aliens también que desean derrotarlo. Los ayudan con sus problemas en cada planeta. Y terminan recolectando las esmeraldas faltantes. Así finalmente llegan donde X. Sonic se vuelve Super Sonic en T-Pose. Le gana y regresan a su dimensión. Solo para darse cuenta que Ekman ya conquistó todo el mundo. Puesto que el tiempo en la Twilight Cage es diferente al de la dimensión de Sonic. Terminando con el cliffhanger más grande de los videojuegos de Leris Azul. Y al final rompiendo la cuarta pared cuando Tails me comienza a hablar de cómo funciona Bioware. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Como les digo, la idea del juego estaba muy interesante. Un clan de una raza que se creía extinta como enemigo es increíble. Hasta descubrimos que ellos fueron los que crearon a los Geisoids. Ya saben, el de Sonic Battle. Sinceramente me vale verga, pero hey, información es información. Aunque creo que el juego ya no es canon. Pero ahí corríjanme en los comentarios. Aún así como les digo, el problema es que nunca profundizan ninguno de estos temas. Toda la parte de la Twilight Cage es puro relleno. Hasta llegar al final. Y es la mitad del juego. Hay una escena interesante donde X trata de convencer a Knuckles de ir a su lado. Por ser de la misma especie. Lo cual Knuckles al final termina enfrentándolo. Pero este nunca dudó en ninguna parte del juego. No sé, una crisis existencial o algo hubiera estado muy bueno. Y X es muy genérico. Como les digo, solo sale dos veces. Y es como, jojo, sí, poder. La historia no es horrible. Pero tampoco es lo que espero de una historia de un RPG. Donde se pudo explayar muchas más cosas. Pero al final es solo mediocre. Y aunque tal vez una secuela pudo mejorar varias cosas del juego. Esto es imposible por todo el tema de Ken Penders y las demandas que ocurrieron. Así que Sonic Chronicles siempre quedará en un eterno limbo. En conclusión. La verdad me pone triste que el único RPG oficial de Sonic tenga esta calidad. Que como dije, no es injugable ni imposible de pasar. Pero sí, promedio. Aburrida y bastante estresante en varias partes. Sobre todo el final. ¿Te gusta el juego? Genial. Como digo, esto es solo mi opinión. Pero no sé, me gustaría que Sega le dé una oportunidad al mundo RPG de nuevo. Tal vez con todo lo que han aprendido, finalmente tengamos un RPG verdaderamente con una calidad tanto en jugabilidad e historia impecable. Y el fanart de la semana es de Kenquito 4. Con esta increíble portada de gapa. Si me quieres enviar un fanart, puedes hacerlo vía Twitter o Instagram. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Recuerda que tengo un canal secundario donde hago streams todas las semanas. Y un canal terciario donde hago animaciones. Dicho esto, soy Gappa y nos vemos en un próximo video.